saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día acabamos de ver desde el canal la convocatoria de brasil de cara a los partidos clasificatorios ante colombia y argentina pues bien atención vamos con ello chichi el seleccionador no ha convocado a vinicius pero no sólo eso que a ver si ahora brasil le va a sobrar el talento arriba es cierto que lo usa de manera indebida cuando lo convoca pero al menos ten lo de recurso digo yo pero es que encima ha convocado a filip coutinho delante de vinicius que alguien me explique cómo puede ser con la temporada y el año que está haciendo feliz coutinho vaya a unos partidos tan exigentes y tan importantes de brasil continuó antes que vinicius que alguien me lo explique de verdad si alguien me lo consigue explicar estupendo y maravilloso respeto todas las todas las opiniones pero que a día de hoy no digo que continuó no tenga talento pero a día de hoy que continuó con el nivel que da con lo que está ofreciendo en líneas generales en el barça esté por delante de un vinicius líder en el real madrid pues para mí clama al cielo más allá de que vinicius como todo futbolista tenga sus virtudes y sus defectos mini juniors ahora mismo está muy por encima y tendría que ser un jugador mucho más importante con brasil en fin lamentable acción por parte del seleccionador nacional brasilero que ha convocado como decimos a coutinho antes que a vinicius a mí desde luego me parecía que había que hacer vídeo al respecto y desde este canal madridista poner el grito en el cielo y el punto de crítica que yo creo que incluso más allá del madridismo y más allá de los madridistas dirán cómo puede ser que este jugador vaya antes que vinicius u otros jugadores incluso que podríamos entrar en detalle pero que coutinho vaya antes que vinicius manda raíces